También se tienen cinco proyectos de construcción para el 2021. Ahorita tenemos un 60% en el avance de la gestión de predios. Se están consiguiendo, se están haciendo los trámites para poder iniciar las obras en el 2021. Y estos cinco proyectos están localizados en Tlalpan, Poyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón y la Gustavo Amadero. Adelante, por favor. Por los aseguramientos que las fuerzas federales han realizado, es decir, SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional, en lo que va de la administración, aquí lo podemos ver, quiero recalcar en las fuerzas de seguridad. Aquí habría que sumar toda la actividad que ha realizado la seguridad pública en la Ciudad de México. 1.176 detenidos, 782 kilogramos de marihuana, 213 de metanfetaminas, 174 de cocaína. Tenemos también 285 armas largas y cortas, 9 millones y medio de dólares y 28 millones y medio, más de 28 millones y medio de pesos y 489 mil euros. Es un trabajo importante. En el robo de hidrocarburos, aquí en la ciudad hay ocho ductos, llegan ocho ductos en los cuales se hacen tomas clandestinas en estas seis alcaldías. Hemos localizado 22 tomas clandestinas, tomas que tienen una mayor dificultad, que van abajo de una infraestructura importante de la ciudad. Sin embargo, se han hecho estos aseguramientos, seis vehículos, 375 mil 394 litros de combustible, 12 predios y 18 personas. La que sigue, por favor. En cuanto a la atención de emergencia, la emergencia sanitaria COVID-19, la Ciudad de México cuenta con 52 instalaciones hospitalarias, 16 del IMSS, 8 del ISTE, 7 de la Secretaría de Salud y 12 de la Secretaría de Salud y Comisión Coordinadora. Además, dos instalaciones de SEMAR y 7 de SEDENA, teniendo camas de hospitalización y de terapia intensiva. Adicionalmente, la Guardia Nacional, SEMAR y SEDENA han realizado un apoyo interinstitucional, dando seguridad a cuatro instalaciones sanitarias, realizando 640 patrullajes hasta la fecha y teniendo cinco fuerzas de reacción para la atención de alguna necesidad que tenga la Ciudad de México en el ámbito de la atención a esta pandemia. La que sigue, por favor. En lo que corresponde a Plan DN-III y Plan Marina, se han tenido una participación en diferentes eventos, en lluvias, en frente frío, derrame químico, explosiones, incendios, tanto forestales como urbanos, accidentes ferroviarios y vehículos, ampliando un total de personal de 815 elementos con 77 vehículos. Muchas gracias.